Radiografía en Jessy Cervantes en Hexa Su nombre real es Ramón. Su nombre artístico proviene de su rapero favorito. También es compositor, ha sido locutor de radio y empresario puertorriqueño. Y es considerado una de las máximas leyendas del reggaetón. Él es Daddy Yankee. Ramón Luis Ayala Rodríguez nació un 3 de febrero de 1997. Es conocido artísticamente como Daddy Yankee. A él se le considera el artista que acuñó la palabra reggaetón en 1991 para describir el nuevo género musical que estaba surgiendo en Puerto Rico. Daddy creció en el humilde barrio de Río Piedras, en San Juan de Puerto Rico. Antes de ser cantante, su sueño era ser jugador profesional de béisbol. Su nombre artístico lo tomó por su rapero favorito, el cantante Big Daddy. Y Yankee como un homenaje al equipo de béisbol del cual siempre ha sido fan, los Yankees. Más adelante, al lado del DJ Pedro Gerardo Torruelas, conocido como DJ Playero, Daddy, en 1990, empezaría a colaborar con él para desarrollar este nuevo género. El DJ apreciaba el potencial del joven. Rápidamente alcanzaría la difusión en toda la isla. Con el tema de ambos, persígueme, no te detengas. En su adolescencia hacia la juventud, tendría dos sucesos que determinarían su carrera. Uno, casarse a los 17 años con Miredis González. Y el segundo suceso fue un accidente en un enfrentamiento callejero, en el que una bala perdida quedó incrustada en su fémur, obligándolo a un año de recuperación y truncar definitivamente sus sueños de ser béisbolista. Con el apoyo de DJ Playero y Nico Canadá, como productores, logró lanzar su primer álbum en solitario, No Mercy, en 1995. En este material sería solo conocido como Yankee. En 2004, Daddy Yankee nos mostraría Barrio Fino, con el cual llegó a vender 2 millones de copias en todo el mundo, obteniendo múltiples reconocimientos a nivel internacional. Su sencillo, La Gasolina, se convertiría en el primer clásico del reggaetón. Para 2006, Daddy Yankee fue reconocido por la revista Time dentro de las 100 personalidades más influyentes del mundo. Con una carrera en constante ascenso y con discos que superaban los millones de copias vendidas, Daddy Yankee se mantendría siempre cercano a la gente y crearía la fundación. Corazón Guerrero, con el objetivo de reinsertar a la sociedad, a los expresidiarios y llevar educación a los niños. Y no conforme con el éxito obtenido en las décadas 90 y 2000, para 2017 Daddy Yankee colaboraría con el cantante Luis Fonsi, lanzando el sencillo Despacito, que se convertiría en la primera canción en español en alcanzar el número 1 en Billboard Hot 100 y llevaría a Daddy Yankee a ser el artista más escuchado a nivel mundial en el servicio de streaming de música. Sería el primer artista latino en lograrlo. Daddy Yankee ha ganado 184 premios de 484 nominaciones. Ha sido acreedor a 5 premios Grammy Latinos, 2 premios Billboard Music Awards, 14 premios Billboard de la música latina, 2 premios Latin American Music Awards. En 2008 fue premiado por la Universidad de Harvard como el latino del año. Y también ha sido acreedor al premio Leyenda de la Herencia Hispana, por ser pionero en el género del reggaetón que ha impactado al mundo. Apodado como el rey del reggaetón, el Big Boss, el músico que ha puesto a bailar a todo el mundo, carismático, visionario, él es Daddy Yankee.